Brian y Joao que tienen un talento impresionante no están para sostener ni 60 minutos y esas son las carencias que nos da la liga local. Reynoso dejó en ridículo a Reina y a Sanhelato, el entrenador dio la cara en la conferencia de prensa y dejó asobrados a todos con sus fuertes declaraciones. Después de la derrota de Perú frente a Argentina, podríamos decir que uno de los elementos destacables fue el extremo Franco Sanhelato al jugador de Alianza Lima, no le pensó en la camiseta y tuvo un buen debut sorprendiendo a todos, pero después terminó siendo cambiado. Lo mismo pasó con Brian Reina, quien ingresó en el segundo tiempo y mostró un buen fútbol. A pesar que la hinchada les dio el visto bueno, el que los desacreditó por completo fue el entrenador Juan Reynoso y es que no era la manera de hablar sobre los jugadores. Prácticamente reveló que no están en buen estado físico y calificó de la peor manera a la liga 1. Quizás pueda tener razón, pero no era el momento adecuado para hablar tras una dura derrota. Está claro que no estamos para nada satisfechos y solo voy a cerrar que hoy lastimosamente Brian y Joao, que tienen un talento impresionante, no están para sostener ni 60 minutos. Y esas son las carencias que nos da la liga local. Lo vimos con Franco, una potencia, una energía, minuto 50 estaba liquidado. Y lo mismo hubiera pasado si inician los dos. Por eso el plan era desgastar con los dos, Polo y Franco, y ya con otra chispa, otro trámite del partido, aprovechar los espacios. Este, bueno, no puedo decir nada más. Siguiente pregunta, América Televisión. ¿Y tú, qué opinas de la declaración de Reynoso? Déjanos saber en la cajita de comentarios. Si te gustó el video, dale like y suscríbete al canal.